Independientemente de que sea un seleccionador, que sea un cliente, que sea una empresa, que sea quien sea. O sea, al final tú, ¿cuál es el objetivo final? No es simplemente estar ahí y presumir delante de tus amigos que tienes un blog. Lo que quieres es que te elijan, ¿no? Entonces, por supuesto que es necesario. Lo único que pasa es que también hay que adaptarse un poco al medio. Es decir, a pesar de que el principio es igual para todos, porque como os decía, estamos en un mercado de oferta y demanda y entonces todos tenemos un producto que vender, que no somos nosotros, que cuando yo hago esta pregunta, muchas veces en las conferencias digo, ¿qué producto tenemos que vender? Y la gente dice, nosotros mismos. Como os digo, caray, que eso tiene otro nombre, tened mucho cuidado. No vendáis a vosotros mismos nunca. Y menos por la noche. En realidad nosotros el producto que tenemos que vender es nuestro trabajo. Incluso más allá, es lo que nosotros podemos lograr para los demás con nuestro trabajo. Porque eso es lo que en realidad nos están comprando. Eso, por tanto, sirve igual. Si quien te lo va a comprar es un seleccionador, como que te lo vaya a comprar un cliente o n clientes, ¿vale? Entonces, por supuesto que es necesario. Lo que ocurre es que nos encantaría pensar que el currículum ha muerto y que las empresas ya son todas súper modernas y todas tienen tiempo de ponerse a cribar de los 1.500 currículums que reciben, ponerse a cribar todos nuestros blogs, nuestro LinkedIn, etcétera, etcétera. Por desgracia, cuando estamos buscando trabajo por cuenta ajena, tenemos que seguir pasando una serie de filtros, ¿vale? Tenemos que seguir teniendo un currículum. Sigue funcionando. O sea, es así. Por mucho que queramos decir que nos gustaría que fuera currículum mortis, pero lo cierto es que no está muerto todavía. Entonces, tenemos que seguir utilizando un currículum en ese caso, tenemos que seguir utilizándolo, pero de una manera radicalmente diferente. No podemos seguir poniendo, haciendo los mismos currículums que hacíamos hace 10 años. El currículum pasa a ser una herramienta de venta, pasa a ser un documento comercial. Está mucho más cercano a lo que efectivamente vas a enseñar en las redes sociales. Entonces, yo me encuentro muchas veces con ironías enormes. De repente, un cliente me manda un currículum que sigue siendo como del siglo XIX y de repente me habla de ponerse a hacer un blog y de escribir unas cosas fantásticas. Digo, igualalo todo un poquillo. Tiene que haber un poco de coherencia, ¿vale? Porque al final todo eso tiene que sumar algo súper importante, que uno con lo que decía al principio. Si nosotros lo que necesitamos es que nos elijan, probablemente la razón número uno por la que elegimos algo, desde que vamos al supermercado y elegimos una marca de leche y no otra, es la confianza. Nosotros, una de las cosas que tenemos que conseguir es transmitir confianza con nuestra marca. Lo primero que hablábamos es, primero tienes que tener algo que contar. Tienes que saber de algo que sea interesante, que sea útil, ¿vale? Esa es la primera parte. Pero lo segundo, que también se une con lo que estábamos hablando de ser coherente y ser como eres tú, es que si tú no consigues transmitir esa confianza, no te van a elegir. Entonces, esa confianza, una de las claves de esa confianza es ser absolutamente coherente. Y otro, que es lo que decía a mí, que está muy bien, es que ¿por qué compramos un producto y otro no? Fundamentalmente por dos razones. Uno, porque nos la recomienda alguien. O dos, porque lo hemos podido probar. Y entonces, con esto es exactamente lo mismo. Si nosotros, a través de redes sociales, además, conseguimos que haya gente que hable de nosotros, que nos recomiende, y por tanto, esté generando además esa reputación positiva sobre ti, y evidentemente va a ser infinitamente más fácil que seas tú la persona seleccionada, que al final es el objetivo, que te seleccionen a ti, que te elijan a ti. Creo que sería, le estoy viendo hace un ratito con ganas de matizar. Ah, digo, se ha dejado en el sitio. No, 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 no. Aparte de eso, ¿eh? Que nos haya dejado en el sitio. No, 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 no. Sí, estoy de acuerdo totalmente con María Luisa. La autenticidad, de acuerdo, y la coherencia es básica. Cuando tú en un currículum dices, ah, todo esto, ¿no? Sobre el cuarenta y pico por ciento como mínimo, bueno, depende de las estadísticas, de quién las mira, pero luego el seleccionador, el reclutador va a ir a mirar, ¿no? Va a ir a, por las redes, por LinkedIn, por Twitter, por Facebook, si, cómo eres, ¿no? O sea, si, qué opinas, qué dices. Y si no es coherente lo que las distintas redes y el currículum, entre ellas y el currículum, claro, aquello se desvanece. Entonces, lo que decía María Luisa, que sea auténtico y que sea coherente es básico. Y luego yo también, el que sea el mensaje que transmites, que sea una propuesta de valor. Puse una camiseta esta mañana que Antonio me decía que ibas a poner polémica, la de soy diferente, soy diferente, está en el hashtag de Hangout On, se ve, ¿no? La de, van poniéndole a las personas la camiseta de soy diferente, soy diferente. Voy a generar polémica, pero no me la habéis seguido. Bueno, es que polémica, viendo esa foto, creo que lo que demostramos un poco también de coherencia te lleva al sentido común. O sea, si todo el mundo se pone esa camiseta, ¿no? De soy diferente, soy diferente, soy diferente. Y todo el mundo se casa con esa camiseta. No te preocupes, tú no te preocupes, que ahora cuando termine tu intervención, te doy el argumento contrario. Ah, bueno, pues mira, ahí tiene la polémica, se la estaba reservando por el directo, Celia. Se lo dice, tenemos que ser diferentes. Incluso ahora he colgado en el hashtag el vídeo este de la consulta de soy mi marca, aquel que hay tantas descripciones de qué es marca personal, ¿no? Para que cojáis la que os gusta. Ahí hay bastantes, está lloriento, está, bueno, unos cuantos cracks, ¿no? Entonces, una de las cosas que se nos dice cuando queremos gestionar nuestra identidad digital, nuestra marca personal, es que seamos distintos, diferentes. Y a ver, cuesta hoy en día diferenciarse con un valor añadido suficiente, ¿vale? Porque no es por nada, pero bastante franja de población, casi al contrario, casi se nos dice que estamos súper cualificados. O sea, ya, ¿qué vas a hacer casi para diferenciarte, no? Ya tienes la carrera, el máster, el posgrado, los idiomas, las prácticas, el Erasmus. Luego, si hacemos caso a los orientadores laborales, y ahí tengo parte de culpa, y a los posts y los artículos que van haciendo los de recursos humanos también, hay que tener el LinkedIn, hay que tener el Twitter, hay que tener el blog, hay que tener, ¿vale? O sea, y encima hay que tener en el blog, hacer posts que sean de valor, de contenido, de contenido de calidad, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, espera, espera, espera que te cuente. Seguir, seguir. No, 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 te cuento, te cuento. Yo estoy de acuerdo en casi todo, pero voy a expresar una opinión contraria, porque si estamos todos de acuerdo, entonces no le dio demasiado sentido. Para mí, marca personal, y por aquí estuvo Guillén Recolón, creo que es el que lo dijo, es lo que hablan de ti cuando vas al cuarto de baño, o sea, cuando tú no le oyes. Entonces, claro, eso, dicho de una forma todavía más sencilla, sería, marca personal es lo que los demás perciben de ti y que no te dicen a la cara porque, bueno, porque habrá cosas positivas y negativas, ¿vale? Estoy totalmente de acuerdo con vosotras, en que hay que distinguirse, hay que incrementar los valores de, o mejorar los valores de la marca personal, hay que ser único. En eso último, no, no hay que ser único. Y ahí va, no, no hay que ser único. Bueno, fíjate, utilizo el argumento contrario al que hoy hemos debatido en Facebook y además invito a la gente que le eche un vistazo con la etiqueta Han Out On, porque el debate ha ido saltando de Twitter a Facebook, Google Plus y a un montón de cosas. Mi argumento para decir que no hay que ser único es realmente sencillo. Mi argumento es, puesto quien te va a contratar, tanto profesionalmente como laboralmente, tiene ya un estándar mental de lo que busca, una cualificación profesional, unos valores morales determinados, un perfil concreto. Trabaja tu marca para ofrecer esos valores. Igual que cuando vamos a comprar un detergente, se nos ocurre pensar que el ave más blanco que respete el color o que haga no sé qué, una serie de rasgos comunes y después va a incluir el factor precio, dos cositas más, o de embarazo, no sé qué. En el caso de las personas, creo que más que intentar ser único, diferenciador, líder, porque nosotros no podemos ser líderes. Mi opinión es, no seas especialmente único. Sé o intenta localizarte dentro de esa banda de características que tu empleador o tu cliente es lo que está buscando. Ese es mi argumento, si sois tan amables de rebatirlo. A ver, yo hay una cosa en la que estoy de acuerdo, siempre hablamos de diferenciate, 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 y yo también estoy contigo. En realidad, no tienes que ser diferente, tienes que ser relevante, ¿vale? Porque eres diferente en el momento en el que te despelotas y sales corriendo a la calle. Eres diferente y vas a salir en redes, pero ¿te va a contratar alguien por eso? Bueno, lo mejor si lo que gustas es un sitio de striptease, ¿vale? Eso te hace ser diferente, pero no es relevante. En realidad, efectivamente, lo que tienes que ser es relevante. Tienes que ser profesional de referencia en lo que tú haces. Tienes que intentar ser el mejor en lo que tú haces, ¿vale? Pero hay una cosa con la que no estoy de acuerdo, fíjate. Es cierto que una buena manera de moverte en el mercado, si no tienes muy claro exactamente cuál es tu objetivo, una buena manera es decir, bueno, voy a ver qué están buscando y voy a empezar a ofrecer lo que están buscando. Pero date cuenta de una cosa. Eso es una visión muy cortoplacista. Creo que hoy en día una de las cosas que nos tenemos que dar cuenta es que la famosa gestión de carrera que nos ofrecían en las empresas hace tiempo, que era como, wow, y te hacen gestión de carrera. La gestión de carrera, vamos, la de los 300 metros lisos es como mucho la que te van a ofrecer. La gestión de carrera es la que te gestiones tú. Entonces, por eso yo insisto tanto en tu objetivo y en tu estrategia. Porque al final si tú lo que haces es, te abres un perfil en LinkedIn y te pones a moverte en Twitter y te pones a hacer contactos simplemente para encontrar el siguiente trabajo alimenticio, ¿vale? Los trabajos son todos temporales. O sea, tienes clarísimo que te van a echar, lo que no sabes es cuándo, pero te van a terminar echando. Es que es lógico, si es que ni siquiera las empresas duran hoy en día tanto tiempo. La media de vida de las empresas es inferior a 10 años, ¿vale? Entonces, dado que todos los trabajos son temporales, mi recomendación es no empieces desde la casilla de salida todas las veces. Lo que el mercado quiere hoy, pasado mañana ya no lo quiere. Lo único que tú tienes seguro y cierto son cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus deseos y cuál es tu objetivo. Y hasta que llegues a tu objetivo, establecerás una estrategia y tendrás que ir zigzagueando. Tendrás que probar distintos trabajos, distintas experiencias. Cada una de esas experiencias tiene que acercarte un poco a ese objetivo. No significa que el primer trabajo que encuentres vaya a ser el definitivo, pero sí te tiene que acercar un poco. ¿En qué sentido? En el sentido de que cada trabajo te tiene que ir generando lo que yo llamo capital profesional. Es decir, en cada trabajo tú tienes que poder ir desarrollando alguna de tus habilidades, alguna de tus características que van a ser importantes para conseguir ese objetivo final. Entonces, lo que quiere el mercado o lo que quieren las empresas es que es súper voluble. Es que lo que quieren hoy no es lo que quieren mañana. Piensa primero qué es lo que quieres tú, dónde quieres llegar tú y entonces empieza a ver qué trabajos son por los que tienes que ir saltando para poder terminar llegando a eso. Mi recomendación siempre es mirar a largo plazo. Luego planificas a corto, por supuesto que sí, pero tienes que tener el largo plazo, tienes que tener tu propia gestión de carrera. convencido. Compro, compro. Compro. Silvia, creo que quería añadir alguna cosa, ¿verdad? Quiero matizar, porque estoy de acuerdo que lo pas matizo. Sí, 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 si mantienes el micro un poco más cerca, como si fueras nosotros, como si fueras rápido. Sí, un poquito mejor, pero es que se va a ir bien asentos. A ver. Como has dicho, yo soy de las que, bueno, no le hago mucho caso a las recomendaciones, a las que decía Celia, porque creo que cada uno se tiene que trazar su camino, ¿eh? Como decía la contadora.